mi querida familia de nuestro canal youtube fundación casa de oración marimaculada esta es una oración poderosísima puesto que el señor jesús le dice a su faustina que todo lo que pidiéramos o que pidamos por su misericordia nos será concedido por eso yo recomiendo ojalá hacerla tres veces al día durante tres días tiene mucho poder hacer el tríduo tres días consecutivos por tres veces al día y si puedes una de las veces realizar a las tres de la tarde pues maravilloso porque el señor dice que que nos concederá todo lo que le pidamos por su misericordia allí cuando enterraron la lanza en el calvario y brotó agua y sangre es una poderosa oración que trae sanación liberación y yo te recomiendo que la compartas también con muchas personas más porque una de las cosas que dice el señor azor faustina que promete que todos los que difundamos esta devoción nos protegerá y a nuestras casas no llegará ni ruina ni calamidad ni enfermedades porque esa es la seguridad que la misericordia se derrama sobre todos aquellos que difundamos por el mundo entero el amor a jesús misericordioso mis hermanitos vamos a disponernos a hacer estas oraciones con un corazón abierto visualice jesús ahí en la cruz a este jesús misericordioso que de su corazón está brotando agua y sangre para liberarte para liberarte sanarte prosperarte y entrega tres gracias que quieras recibir tres peticiones que estás anhelando porque el señor promete que a través de la oración de la misericordia nada nos será negado habla con jesús y entrega estas intenciones que hay en tu corazón estas tres intenciones urgentes el señor promete azor faustina ricas bendiciones para todos nosotros nos dice que enorme caudal de gracias derramaré sobre las personas que se acojan a mi misericordia las entrañas de mi corazón se enternecen por aquellos que recen esta coronilla jesús te habla de una manera muy especial escúchalo por ti he bajado del cielo a la tierra por ti permití que abrieran mi corazón con una lanza he abierto una fuente de gracias para ti ven y tómalas con el recipiente de la confianza no rechazaré jamás un corazón que se acoja a mi misericordia tu sufrimiento será hundido en el abismo de mi misericordia primer misterio la oración de nuestro señor jesucristo en el huerto segunda crónicas 39 el señor su dios es compasivo y misericordioso si ustedes se vuelven a él jamás los abandonará palabra de dios otro día estando santa faustina en oración cristo le dijo los dos rayos significan la sangre y el agua el rayo pálido simboliza el agua que justifica las almas el rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi padre bienaventurado quien viva a la sombra de ellos porque no le alcanzará la justa mano de dios santa faustina contaba todo esto a su confesor el actual beato miguel sopocó quien designó al pintor eugenio casamiroski para que realizara la imagen según las indicaciones de la santa mis queridos hermanos que promesa tan grande cuando el señor nos dice que si nos acogemos a su misericordia en los momentos más difíciles de nuestra vida él nunca nos abandonará pero también estará él con nosotros en las buenas como dicen algunos en las buenas o las malas así que ánimo mi hermano mi hermana que dios está contigo en todo momento jamás te va a abandonar oh jesús tú eres compasivo tú eres misericordioso tú jamás abandonas a nadie de tu corazón allí en el calvario brotó sangre y agua desde las entrañas más profundas de tu adorable corazón ese corazón ese corazón misericordioso cuando tú estabas allí agonizando y que fue abierto por aquella lanza por eso señor de tu corazón salen como si fueran dos rayos para penetrar nuestra vida de gracias y bendiciones y así mantenernos siempre protegidos de toda dolencia de todo ataque del maligno por eso señor visualizo esos rayos que están penetrando hasta las entrañas de mi corazón salen de tus entrañas de tu corazón amoroso misericordioso para penetrar a lo más recóndito de mi ser y así ser sanado y liberado entrega en este momento todo aquello que te produce amargura tristeza dolor padre eterno yo te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero por tu dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por tu dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por tu dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Segundo misterio Los azotes que le dieron a nuestro Señor Jesucristo allí en el Calvario Isaías 63.9 No fue un enviado suyo quien los salvó Fue el Señor en persona Él los libertó por su amor y su misericordia Los levantó, los tomó en brazos Así lo ha hecho siempre Palabra de Dios Di a la humanidad, sufriente, que venga a mi misericordioso corazón Y le daré la paz Vengo ahora como Rey de la Misericordia Antes de venir como justo Juez Para que no haya ninguno que pueda excusarse en el día del juicio Que poco a poco se va acercando A las almas que propaguen mi misericordia Yo las protegeré por toda su vida como una madre a su hijo Y en la hora de la muerte Para ellos no seré juez, sino redentor En esa última hora El alma no tiene otra protección que mi misericordia Feliz aquella alma Que durante su vida estuvo hundida en mi misericordia Pues la justicia no le alcanzará Oh mis hermanos, que ternura La que Dios tiene para con nosotros Ay, esto sí me ha fascinado Me siento realmente en los brazos de Dios Dice que Su misericordia es tan grande Que cuando nos encontremos atribulados Angustiados Sin salida alguna Él nos toma Y nos carga en sus brazos Todo lo hace por misericordia Qué ternura de Dios Anímate hermano A vivir en paz Porque no estás solo Tienes un Dios que te ama Y en los momentos más difíciles de tu vida Te carga Ahí En sus brazos Querido Jesús Tú nos prometes que nos levanta En las caídas En la frustración En las derrotas Que vienes personalmente Por tu misericordia Por el amor que nos tiene Que como una madre Si nos dices tú A través de esta promesa Acoge en sus brazos A su pequeño A su bebé Con ternura Así tú Quieres también Tomarnos en tus brazos Para Declararte Como el Rey de la Misericordia Y que nosotros Podamos disfrutar De tu ternura Aquí en tus brazos Querido Jesús Quedo esperando Tu respuesta Padre eterno Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo La sangre El alma Y divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación De nuestros pecados Y los del mundo Y los del mundo Entero Por tu dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por tu dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por tu dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Tercer misterio La corona de espinas que le pusieron a nuestro Señor Jesucristo Lucas 1.50 Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian Palabra de Dios Yo preservaré a las ciudades y casas en las cuales se encontrase esta imagen Yo también protegeré a aquellas personas que veneren esta imagen y tuvieran confianza en mi misericordia Mis hermanos, esta promesa es maravillosa Nos habla de cómo el Señor siempre tiene misericordia de nosotros Hay personas que se sienten como que no son dignos o dignas delante de Dios Nadie es digno, es la misericordia de Dios que nos acepta, nos ama tal como somos Lo único que Él quiere es que nos volvamos de corazón Rindamos nuestra vida Y Él nos abraza de ricas bendiciones hermanos Que maravilla saber que cuando entendemos lo de la misericordia Ya no nos condenamos a nosotros mismos Hay personas que dicen No, pero yo me he confesado varias veces y tengo que volverme a confesar Porque de pronto Dios no me ha perdonado Hermano, la misericordia de Dios es más grande Desde el primer instante en que tú decidas volver a Él, a sus brazos Él ya te ha perdonado Y dice la palabra que nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados Querido Jesús, tú prometes que todos aquellos que nos acerquemos a tu misericordia Y que difundamos a muchos otros que se enamoren de Jesús misericordioso Seremos protegidos de trampas del maligno Nuestras casas, pueblos, ciudades y veredas Estarán bajo tu protección, estaremos Es la seguridad que tú nos prometes a todos los que miremos tu corazón Y tengamos esa imagen que tú dices Que representa a través de ella Ese recipiente de gracias para recoger Las ricas bendiciones que tú tienes A todos tus devotos Gracias Jesús Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por tu dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por tu dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por tu dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Cuarto misterio La cruz pesada que le pusieron a nuestro Señor Jesucristo Lucas 1.78 Porque nuestro Dios En su gran misericordia Nos trae de lo alto El sol de un nuevo día Palabra de Dios A este respecto El 27 de febrero de 1948 La radio papal del Vaticano Anunció en un programa especial Una noticia relativa a Sor María Faustina Como apóstol de la misericordia divina Concluyendo con las palabras Cristo exhorta al mundo Que se encuentra al borde del abismo Que la única salvación La encontrará En echarse en los brazos De la divina misericordia Que dará a toda la humanidad Felicidad verdadera Orden Y paz permanentes Oh mi querido hermano Que bendición Que noticia tan maravillosa Esa es realmente la misericordia de Dios Que trae a nuestra alma Buenas nuevas Dice en la palabra de Dios Que Él Nos trae del cielo Una nueva luz Sorprendente verdad Para que Así nosotros Podamos ver Este cielo abierto Y caiga Sobre cada uno De nosotros Mis hermanos Una descarga grande Un torrente grande De bendiciones Todo lo que estamos necesitando Dios quiere darnos Abundantes Gracias Pero Todo lo logramos ¿Por qué? Por su misericordia Entrega Mi querido hermano Hermana Alguna petición Muy Difícil Que crea Que ya no puede Conseguirla Porque El problema Es muy grande Y verás La gloria de Dios Por su infinita Misericordia Aquí Vamos a entregarle El Señor Las distintas áreas De nuestra vida Ya que Él promete Que nos trae De lo alto Una nueva luz Para que ilumine Todo aquello Que Está haciéndonos daño Toda oscuridad Conocida O desconocida Que hay en la profundidad De nuestro corazón Te suplicamos Te suplicamos Jesús Que tu luz Queme Todo bloqueo Estancamiento Financiero Sentimental Emocional Y quiero Yo te ofrezco Yo te ofrezco Ten misericordia Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por tu dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Quinto misterio Quinto misterio Crucifixión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Efesios 2 Del 4 Al 5 Pero Dios Que es rico En misericordia Por su gran amor Por su gran amor Por nosotros Nos dio vida Con Cristo Aun cuando Estábamos muertos En pecado Por gracia Ustedes Han sido salvados Palabra de Dios El Salvador Pide que los hombres Recurran a su misericordia Y la invoquen Antes que les alcance La justicia Escribe Dice el Señor A Sor María Faustina Antes de que yo venga Como justo juez Abro de par en par Las puertas De mi misericordia Pero el que no quiera Entrar Por las puertas De mi misericordia Tendrá que pasar Por las puertas De mi justicia Muchas veces Durante sus apariciones El Señor Dio a conocer A Sor María Faustina Los enormes pecados De la humanidad Asustada Ella le preguntaba Al Señor Cómo podía tolerar Tan terribles ofensas El Señor Le contestó Para castigar Tengo yo La eternidad Ahora Yo prolongo A los hombres El tiempo De mi misericordia Tú Mediatriz De mi misericordia Tienes la obligación No solamente Describirla Y predicarla Sino que debes También Implorar esta gracia Para los hombres Para que glorifiquen Mi misericordia Mis queridos hermanos Esta bendita palabra Nos Insta ¿Sí? Nos exhorta Para que le demos Gracias a Dios Realmente Todo lo que tenemos Lo que somos Hermanos Es porque Dios Es porque Dios En su infinita misericordia Nos concede Tantas gracias Y bendiciones Cada día Que no las reconozcamos Por estar pensando En los problemas Es distinto Pero Dios En su infinita misericordia Nos ha regalado Lo más grande Como es la salvación De lo contrario No estuviéramos Haciendo oraciones Porque No creeríamos en Dios Pero si Si hacemos estas oraciones Es porque Sabemos que Jesús En la cruz Nos salvó Además Con sus llagas preciosas Nos ha Dado la salud Y Con su sangre Derramada en la cruz Nos ha liberado Del pecado De las ataduras De las cadenas De las maldiciones Esto es misericordia Misericordia De Dios Querido Jesús Tú Que eres rico En misericordia Y nos ofrece Abrir Una puerta Grande La puerta De tu misericordia Para Liberarnos De toda esclavitud Maldición Ataduras Por eso Ayúdame Querido Jesús En este día Que estoy haciendo Esta oración En este momento Que me permites Contemplar tu misericordia Ayúdame A dejar atrás Todo ese pasado Que me tenía Esclavizado Esclavizado A la ruina Y quiero entrar A la gracia A la abundancia Y a la prosperidad Gracias Señor Padre eterno Padre eterno Por tu dolorosa Por tu dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por tu dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Oh sangre Y agua Que brotaron Del corazón De Jesús Como fuente Y manantial De misericordia Te invito A que respondas Jesús En ti confío Oh sangre Y agua Que brotaron Del corazón De Jesús Como fuente Y manantial De misericordia Jesús En ti confío Oh sangre Y agua Que brotaron Del corazón De Jesús Como fuente Y manantial De misericordia Jesús En ti confío Entreguemos A la misericordia De Jesús Todas las preocupaciones Pero coloca Ahí en ese corazón A tu familia Todas tus necesidades Más urgentes Y confía En esa infinita Misericordia Habla con él Y pide Lo que tú quieras Recibir A través De esta Coronilla Ahora vamos A visualizar A Jesús Con ese corazón Abierto Que fluye Sangre Y agua Para liberarnos Para sanarnos Protegernos Protegernos Y ayudarnos En todo Lo que nosotros Queremos Que nos Bendiga Oremos Oremos Jesús 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 Yo confío En ti Jesús Me abandono En ti Con ella A Jesús Jesús Yo confío En ti Jesús Yo confío En ti Aún sin ver Sin entender Yo confío En ti Sin condición Y de corazón Yo confío Mi querido hermano Hermana Que está haciendo Este poderosísimo Rosario A quien el mismo Jesús Lo entregó A su Faustina Para que todos Los que hagamos Este rosario Preferiblemente A las 3 de la tarde Obviamente Que el Señor Lo escucha A cualquier otra hora Porque es que Las 3 Es la hora De la misericordia De la pasión De Cristo Y el No niega nada Además promete Que los que Propaguemos Esta devoción A Jesús De la misericordia Y lo hagamos Con mucha fe Serán Las casas Protegidas De todo mal Dice que No llegará Ni la enfermedad Ni que las ciudades Donde se ofrezcan Este rosario Y la misericordia La calamidad No los alcanzará Y que su corazón Está abierto Para protegernos De todo mal Peligro Y derramar Sobre nosotros Abundancia De gracias Que todo lo que Le pidamos Será concedido Por la hora De la misericordia Del momento En que Él agonizó Allí en la cruz Te motivo Para que coloques También Ahí en el comentario Una frasecita Puede ser esta Gracias Señor Gracias Señor Porque tu misericordia Es muy grande Ahora Compartamos A muchas personas Que también Lleven Este Mensaje De la devoción A Jesús De la misericordia Porque Él lo pide Y que Mira con mucho agrado Aquellos que Difuntamos Esta oración Tan poderosa Si tienes Alguna Petición Especial Puedes Escribirnos Al Whatsapp Más 57 320 975 88 97 O al Correo Fucomin Arroba Gmail Punto Com No se te Olvide Invitar A muchas Personas Que También Se Suscriban A nuestro Canal Youtube Fundación Casa Doración Marimaculada De esta Manera Cuando Encuentran La palabrita De color Rojo Que dice Suscribirse Oprimirla Con el dedo Hasta que Se convierta De color Negro Que aparece La palabra Suscrito Me preguntaban Que si Habíamos Que pagar Algo No No Tiene Ningún Costo Ahora Mis hermanos Los dejo Con esta Hermosa Canción Del padre Juan André Parrera Canta Autor Y Predicador A que le digas A Jesús Con nosotros Jesús Yo confío En ti Jesús Yo confío En ti Aún sin ver Aún sin ver Aún sin ver Sin entender Yo confío En ti Sin condición Y de corazón Yo confío En ti En ti En ti Quiero invitarte A que cierres Tus ojos Y con María Santísima En este día Puedas decirle Con todo tu corazón A Jesús Señor Jesús Yo confío En ti Tú dices En tu palabra Que el que confía En el Señor No quedará Defraudado En tu palabra Tú nos dices Que el que confía En ti Será dichoso Por eso Señor Con María Santísima Queremos abandonarnos En tus manos Queremos abandonarnos En ti Para decirte Con nuestro corazón Que confiamos En ti Jesús Yo confío En ti Confío Jesús Yo confío En ti Aún sin ver Sin entender Yo confío En ti Sin condición Y de corazón Yo confío En ti Jesús Yo confío En ti Jesús Yo confío En ti Aún sin ver Sin entender Yo confío En ti Sin condición Sin condición Y de corazón Yo confío En ti Confío En ti Jesús S Jesús ¡Sin condición! ¡Sin condición! ¡Sin condición! SIN condición!